Otras noches sola en mi cama, las es de la mañana y tú ni siquiera me llamas Ya yo me cansé, dile a tus amigos que se queden contigo Diles a mujeres que te cuiden la casa, para ser sincera no sé qué hago contigo ¿Qué hago contigo? Mejor me quedo sola y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca, sin nadie que me falle Me voy a dar una rumba, voy a ver lo que me tiene el mundo Esta noche salgo sin rumbo y de todo yo me olvidaré Hasta haré tu nombre y me olvidaré Es que tú no logras entender cómo se trata una mujer No vengas con tus cuentos que ella yo me lo sé Ya no me estás llamando, quiere, dime, cansé Y tus mentiras yo no voy a escuchar, no Haz tu vida que yo sigo mi camino Ya me cansé por todo lo que pase, te quité, ya lo hiciste, ya no manejas mi destino, no Lo siento pero ya no voy a ser tu hobby, de tu juego me retiro como COVID Cero sufrimiento, te quiero, no te miento, pero el amor lo quita conocimiento Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Es el Y me voy pa' la calle ¡Suscríbete al canal!